¿Qué tal, señorita? Nos saluda, soy yo, soy el Scorpion Dorado, el peluche en el estuche, a huevo, a huevo, a huevo, tenemos, sí, el top 5, 5 peldaños de honor, 5, güeyes, pues que se han caracterizado por ser los que más visitas tienen, y como estos top 5 ya sabes que son, acá, pinches temáticos, te armamos un top 5 de cantantes, sí, te gustará su pinche música o no, pero de que son cantantes y de que así se venden, y de que eso hacen en el pinche escenario, pues eso hacen, ese no es mi pedo, no es mi culpa, y comenzamos con el quinto lugar, con un pinche cholo marihuana, ¿me hablas a mí? ¿Cómo te puedes retirar a los 25 años de edad? No pinches mames, cabrón, ah, ya regresó, fue la pandemia, ah, se retiró, se retiró a resguardarse en lo que no había chau, a huevo, güey, qué manera de retirar, pues todo el mundo nos pinche, retiramos y regresamos, pero ¿para qué seguimos hablando más del pinche asesino? ¿Ustedes saben hacer fiestal? No, pero que se rife el asesino, no, güey, rímate tú, pendejo. Si esa es una batalla, si no, no. Exacto, a ver, dale, va, güey, venga, a ver, a ver. Oye, yo te pregunto, ¿por qué estos dos iban caminando juntos? Porque dentro de 15 minutos se van a ir al hotel para darse entre los dos pinches pu**os. Se fueron para la escuela, y la verdad, él abajo trae los calzones de su abuela, y este es tan perra que cuando se sale de bañar a la calle, se revuelca en la tierra. 7.2 millones de visitas y no fueron improvisadas, no, güey. Fueron una a una cayendo para que vieran un poco del talento del que dicen que es el mejor pinche fiestaleiro que el puto mundo haya visto y parido. Sí, asesino, estuvo al volante con su dios. Al camaleón de oro, me he equivocado. Hace rato te había dicho que habías hecho un comercial del INE. No me entendiste. Oliven fue muy malo mi chiste. Es que tú sabes en lo que consiste. Si ya te suscribiste, vas a ver unos videos muy tristes, porque yo venía pensando muy nervioso que aquí venía puro artista famoso. Ya veremos si regresa a echar desmadre más a los escenarios, porque sí, ya, 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 ya le están pisando los talones, cabrón, no mames, ya. Alguien levantó la piedra y entonces, yo también soy freestyler, yo, yo también no estoy improvisando, no, yo soy bien improvisante, no mames, cabrón, güey. Qué pedas, así no te vas, güey, deja su pinche desmadre, pendejo. Venga toda la rima que yo te vengo pa' acá, que voy con el escorpión para mamá manejar, vete alegre el cinturón de seguridad, porque le vamos a meter con mucha velocidad. Vas a cuarto lugar, uno que es como primo hermano, que no es lo mismo pendejos, pero este güey es rapero, es hip hopero. Y a veces hace colaboración con uno que otro en género de la música regional. Él se llama Ángel Quesada y le dicen Santa Fe Clan. Te digo Quesada, te digo Santa Fe, te digo Clan. ¿Cómo, cómo, cómo te dicen? Santa Fe, Santa Fe, está chido. ¿Cómo, cómo te dicen tus cuates? El güero. El güero, ay. Este pinche tatuado con anemia tiene 8.8 millones de visitas, ay, ya va a ser papá, ay, cabrón, ahora resulta que los delincuentes pueden tener hijos. Me cae a toda madre, pero lo conocí en una pinche fiesta, güey. No me vas a creer que estaba haciendo fumando marihuana. No puede ser. Increíble, pero es cierto. No mames, se va a hacer un super escándalo porque le acabo de confesar que se droga. Sí, habló con mi manager y ya se armó. Uy, disculpe, yo me acuerdo con el pinche Quesada era de, era humilde. Y podías hablar con él directamente ahora y te matando con tu pinche manager. Me acuerdo, ahí sí me acuerdo cuando llegó el ángel que hace con sus moquitos ahí en unos premios para pedirme fotografía. Ah, te paraste de lanza, perro, la mierda. No, yo el chinga saqué mi cartel de tijetén, güey, ya él muere. A huevo, que sí, pinche drogadicto de mierda. Me cae a toda madre, drogado y no drogado. Cuando están con el chubidubi y cuando no, también a huevo, güey. Nos hemos visto en las fiestas y hemos echado, este, desmadre chido. Pero ya está anciano, güey, ya está anciá. ¿Qué, mi co-co-co-lo? Ya es un pinche hombre de familia, no lo chinguen, cabrón, a huevo, ya. Ya va a dar hueva. Aca la chinga. Ya va a estar ahí con la pañalera, meneando el chamaco y el chido. Pero no hay pedo, güey, de todos modos ya puedes morir en paz. El culero. Porque ya te llevaste el cuarto lugar de este conteo. Y luego la del beso, ¿qué? ¿Cuál beso? Esa penteja. ¡Ah, esta es la verga! No mames, mira. ¡Qué clásico! La verga. Vámonos con el tercer lugar, la pedalla de frente para acciones. Vamos a cambiar de género, ahora sí, pinches caras de mi abro. Aca la chinga. Porque a ustedes les encanta el chisme. Pues sí, güey, no mames. Les encanta el desmadre. Y esto se va a controlar. Y llega mi veli. Mira. Ya te tatuaste. Caíste. Clásico, clásico. Por favor, dígale que no mames, ¿no? Sí, veli. Veli, rara, rara. Este, pues anda, anda en el desmadre ahorita, anda. Y este, en su pinche faceta. Ah, pues de las dos, güey, ¿no? Porque estaba estrenando pinche serie, pero también está sacando canciones. No mames. Si no la paso con Guarache, la veli, no. Sé que sigues enamorada de mí, velita. Lo entiendo, es natural. Deja, deja que fluya. Deja que fluya. Aquí te espero con los brazos abiertos en el viejo continente, ya sabes. Güey, nos vamos a romper nuestra madre, linda. Güey, no mames. No te cambies así de carril, güey. No mames. ¡Alto! ¿Esto es verde o rojo? Eres altónico, qué ruido. Aquí me tienes para cuando quieras, mamacita. Si tienes 10 millones de visitas, su pinche video, porque la vimos echando desmadres y cantando sus pinches canciones poperas. Pero también echando desmadre, cantando las del cártel de santa y otras tantas chingaderas que uno no hubiera pensado que salieran de su pinche boca de princesa. Allá, 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 allá. ¡Venga, p***! No mames. ¡Cámbiate de carril, güey! No mames. No, 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 no me jodas. ¿La cagué? Ya no estamos grabando, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. No es cierto, se acabaron las cámaras. Se acabaron las cámaras. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No dije esa palabra! ¡Pon la Biblia! ¡Pon la Biblia! Pero les cayó a toda madre, Belinda. Con el tercer lugar de este conteo, 10 millones de visitas. ¡Quítamela! ¡Voy a cerrar los ojos! ¡Belinda! ¡Belinda! Ya. ¡Belinda! ¡Medallo de plata! ¿Quién le toca? Están destinadas a estar juntas de alguna u otra forma. ¡Dana Paola, el volante! Ese video, después de haber echado desmadre allá con Belinda en Dallas, me fui hasta los pinches Ángeles, California, hasta pinches Beverly Hills. Y ahí estuve con Dana Paola, que también sigue haciendo, pues alternando este pedo de la actuación y de la música y demás. Pero últimamente a la música le ha metido cabrón, güey. ¡Dana Paolinski tiene 12 millones de visitas! Y aprovechando, pues esa coyuntura que hubo en su momento con una pinche polémica, gracias a que estaba de jueza de un programa de estos de talento. Pues echamos desmadre, platicamos de eso y platicamos de muchas cosas de su pasado y de su presente pospretérito para que ustedes se enteraran de la boca directa de Dana Paola para que supieran toda la pinche verdad y no anden con pinche chismes, de nada. Y le dije que no se metiera conmigo porque yo era María Belén y venía a la tierra a hacer el bien. De nada, todos por hacerle su pinche trabajo y por mostrar a las pinches artistas como verdaderamente son echando desmadre, felices, chingándome. Ustedes me las amargan, pendejos. Pero yo estoy aquí para hacerlas felices. ¡Vamos con el primer lugar! Este habla en inglés, bueno, pero le gusta hablar en español y es de Estados Unidos, pero le gusta estar en México, se llama Drake Belén, sí. Ha tenido pedazos el pinche Drake, cabrón. Antes de que se metiera en tanto pinche pedo, güey, y de que se volviera un desmadre su pinche carrera, Drake Belén sabía que tenía que estar bendecido por el peluche en el estuche y qué mejor forma de hacerlo que subirse al volante con el escorpión dorado. ¡Eh, lo sabía! Ya estuvimos en Polanski echando desmadre, cantando sus canciones de cuando estaba en su pinche programa de televisión y ahora que ya es pinche rocabili y que también le canta en español. ¡No mames! Un estuche de monerías a este pinche Drake Belén. Y tiene el número de la suerte, sí, de visitas. A las 13, entre más le echen ganas, más se va a ver el video y más va a romper récord. 13 millones de visitas, tiene Drake Belén al volante. Si no lo han visto es que están bien pendejos, no se lo pierdan porque está de poca madre. Dile, 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 ¿qué trance? Yo soy a hablar español, pero después... He taught me... ¿Qué trance, mamacita? ¿Qué trance, mamacita? ¿Qué trance, mamacita? ¿Good, no? Todos ellos están dentro del canal del peluche en el estuche. Aquí en el escorpión dorado del chito, en este canal te estamos mostrando el top 5, pero todos los pinches al volante se encuentran en el peluche, en el estuche, así que búscalos todos. ¿Cuál de todos estos 5 que te acabo de presentar es el que más te gustó a ti? ¿Cuál te rayó? ¿Cuál te encanta, cabrón? Y si no mostramos a tu pinche cantante favorito, pues es porque no lo vieron casi, güey, pero no es mi pedo. Sin embargo, se va acá abajo en la cajita de comentarios a apuntarle y decirle, a mí ese me gustó realmente fue el de... Entonces de ahí recomiendale a la gente para que vaya a verlo también, porque si su dios hizo video con él o con ella, es que está chingón. ¡A huevo, caras de mi bien, bro! Síganme en las redes sociales y... ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!